Bueno, esta competencia va a dar lugar el 12 de agosto en el Polideportivo Comunal, donde se va a realizar la maratón el Fran Corren, organizado por nuevos organizadores, que somos el Fran Running, un grupo de corredores de Fran, que nos juntábamos a fondear los domingos, a Peña y lo demás, y el año pasado nos cedieron el lugar para que este año seamos los organizadores de este evento. Así que un gran desafío para todos nosotros, porque siempre estamos del otro lado. Pero bueno, la verdad que poniéndolo mejor, trabajando mucho para que sea un gran espectáculo. ¿Cuántos corredores se estiman ustedes que van a participar y de qué localidades, de qué ciudades? Bueno, se estima contar con alrededor de 200 corredores, es la idea. Bienvenido sea, si podemos contar con más corredores, bienvenido sea. Incripto vimos ya mucha gente de todos lados, Santa Fe, Esperanza, Sunchales, sé que hay un inscripto de Buenos Aires, Galvez, bueno, todas las localidades vecinas, obviamente la gente del pueblo, y bueno, estamos en contacto con un chico, un corredor medio renombrado, que particularmente habló conmigo, que me dijo que va a tratar de venir, el de Rosario, él es un corredor guía, corre con chicos con discapacidades, así que si podemos contar con él, bienvenido sea. ¿Cuántos kilómetros son? Bueno, la carrera consta con 10 kilómetros competitivos y 5 kilómetros, y después la caminata recreativa de 3 kilómetros. Bien, ¿hay distintas distancias según las categorías? Sí, las categorías arrancan a partir de los 18 años y va de 5 en 5. En los 5 kilómetros se va a premiar a los primeros de la general, y en los 10 kilómetros se va a premiar por categoría. Has mencionado que salen de una dependencia comunal, ¿se corre allí dentro de esa dependencia o van a correr por las calles del pueblo? Bueno, vamos a usar el polideportivo comunal, ya que este año se le está dando mucha utilidad, obviamente contamos con el apoyo de la comuna local, pero el recorrido es por las calles del pueblo. Para aquellos corredores que han venido otra vez, les voy a dar una primicia, que el recorrido no es el mismo que siempre, es un recorrido nuevo, así que bueno, que vengan con otras expectativas porque hay cosas distintas. A la espera de que la comunidad de Fran pueda disfrutar del paso de ustedes, vivarlos, saludarlos, motivarlos. Sí, la verdad que uno como corredor siempre espera el aliento de la gente en la calle, el aplauso, la palabra de aliento, creo que es lo que más te motiva a seguir corriendo. Así que bueno, obviamente invitar a toda la gente del pueblo que se haga presente, así sea que no es en el polideportivo, que esté afuera de su casa, dando ese aliento para los corredores. ¿Cuáles son los premios? Los premios se le van a dar medallas finisher a todos, creo que el reconocimiento de haber participado es muy bueno para, es un incentivo para el corredor y luego van a ser medallas para las categorías. ¿Vos participás hace muchos años? Sí, yo corro ya hace 14 años, pero este año voy a estar en la parte organizativa, así que la voy a ver desde otro lado, viendo qué se siente, porque la verdad que verlo de afuera es distinto, pero bueno, la verdad que con la mejor, ayudando a los compañeros del grupo que quizás no están en la organización que van a correr, siempre dándole un apoyo. ¿Son muchos los franquinos que participan? Mirá, nosotros tenemos un grupo, el Fran Running, que somos alrededor de 35 o 40 corredores, y hay demás gente en el pueblo que está corriendo. Particularmente me parece que este año Fran va a contar con muchos corredores locales, así que eso está bueno porque como que se van enganchando. Lo mismo en la caminata, que la caminata se cobra 50 pesos por una cuestión de un seguro, y bueno, allá hay mucha gente como que está entusiasmada siquiera para participar en eso. Hay una comunión muy especial entre todos los atletas, entre todos los participantes, en la previa a la competencia y posterior, ¿no? Hay un sentido de pertenencia muy interesante que se va afianzando constantemente. Sí, la verdad que sí. Particularmente pasó con lo que es nuestro grupo, que hoy estamos organizando la carrera. El antes, el durante y el después es muy lindo, somos un grupo que no hay rivalidades, y eso es que somos muchos de las mismas categorías y vamos a las mismas competencias, pero no, la verdad que por algo hoy en día podemos decir organizamos una carrera porque nos llevamos bien, buscamos un mismo objetivo, que de paso te lo digo, que esta carrera no es a beneficio nuestro, es para ayudar a una institución local, que es ACADIS, así que... ¿Qué es ACADIS? ¿Por qué lucha? ¿Cuáles son sus fines? ACADIS es un centro que ayuda a chicos con discapacidades, así que todo lo que se recaude es puro y exclusivamente para ellos, después se van a mostrar boletas y demás, que todo, todo, todo es para esa institución para que pueda seguir creciendo. ¿Qué le decís a los sancarlinos que quieren participar? ¿Dónde pueden inscribirse? ¿Dónde deben anotarse? Bueno, sé que San Carlos tiene muy buenos corredores y al que no corre, que venga, que se anime, que siempre hay una primera vez para participar. Pueden buscarlo en internet, en Maratonistas Santafecinos, ahí se pueden inscribir online o si no, al mismo día de la carrera habrá una inscripción presencial. Además, ese día se festeja el Día del Niño, están todos invitados a participar porque se va a hacer un mini maratón para los chicos y además después va a haber peloteros, una obra de teatro, chocolatada y demás cosas para que realmente ese día sea una fiesta.